Maribola 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 Las muchachas se le acercan como para saldarla Porque saben que la madre siempre carga lo mejor Los estudios de la barra siempre le cuidan la espalda Es gracia porque muchas se han quedado en el panteón Maribona es famosa por el negocio que tiene Los mensajes no le paran, siempre suena el celular Que sonriente se le mira saldando a los amigos Un saludo con la mano el 20 les voy a entregar